En el nombre del cielo, si no te lo ven, en el 362, si no nos quita y dice, ¡No nos toca, grita fuerte, grita fuerte! ¡Libertad, libertad, libertad! Integrantes del movimiento estudiantil YoSoy132, familiares, amigos y gente que apoya a los detenidos por los disturbios del 1 de diciembre, en el marco de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, se reunieron en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para realizar un casero lazo a favor de los 14 presos, así como para exigir la derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal.